¿Cómo están? Vamos a empezar el día de hoy a ver la práctica del linfático y pues aquí tenemos uno de los primeros cortes que vamos a observar en esta práctica. Yo les pregunto, ¿qué corte es? A ver, les voy a rastrear la laminilla y vamos a ir viendo las características que tienen. Y ustedes me tendrán que contestar entonces a qué corte corresponderá. ¿Va? Miren, pues estamos viendo el límite, una cápsula. Estamos viendo ya parte de los elementos formativos de este órgano. Vemos estas estructuras que sobresalen. ¿Qué parecerán? Si es linfático, vean, aquí estamos viendo otro. Es como si fueran nodulitos, ¿no? Entonces, ¿qué será? Vemos tabiques casi similares a esa cápsula en el interior y vemos una gran cantidad como de vasitos sanguíneos. ¿Se fijan? ¿Qué será todo esto que estamos apreciando aquí? A ver, díganme ustedes. ¿No los escucho? Vasos, señores y señoras, jóvenes y jóvenes. Es vaso. ¿Por qué sabemos que es vaso? Pues lo primero vemos su cápsula, ¿no? Tejido conectivo denso no modelado. Si le damos con menor aumento, uno de los elementos más importantes que vamos a tener aquí es en el parénquima, la porción funcional de este órgano. Esto. Vemos elementos o estructuras teñidas muy vasófilas, que se les conoce como pulpa blanca. Y vemos estructuras teñidas con menor intensidad, o más que con menor intensidad, eosinófilas, que es lo que se conoce como pulpa roja, por estar sumamente vascularizada y, pues, adquiere esas características. Eso es lo que hace importante. Vemos los tabiques de la cápsula, porque acuérdense que se invagina. No forma lóbulos, ni lobulillos, ni nada. Solamente se invagina. Pero bueno, ya descrito esto, vamos a empezar con su descripción en forma. Nos dice que la cápsula es un tejido conectivo denso no modelado. Recordemos que anatómicamente el vaso es un órgano intraperitoneal, lo cual nos dice que va a estar cubierto entonces por una cerosa, un epitelio simple plano, que en algunos cortes a veces sí lo vamos a poder apreciar. En este caso, en este corte, no. ¿Sales? Si obviamente nuestro espécimen, cuando se obtuvo, se trae consigo la cerosa, lo vamos a lograr apreciar. Aquí no. Este tejido conectivo denso no modelado, vean la gran cantidad de fibras colágenas, se menciona que también puede llegar a tener algunas fibras elásticas y más abundancia de las reticulares, que es el colágeno tipo 3. Y miofibroblastos. ¿Por qué? Porque acuérdense que el vaso tiene una, recibe una gran cantidad de sangre para filtrarse. Esto hace que entonces pueda tener una capacidad de distensión impresionante. Se han encontrado vasos cuando hay traumas abdominales, o sea, golpes en la cavidad abdominal, que llegan a crecer inclusive hasta duplicar o triplicar su dimensión. Bueno, recordaremos que tiene más o menos, en promedio, entre 10 a 12 centímetros de largo. Imagínense, o sea, si lo llega a triplicar, se han encontrado vasos de hasta 30 centímetros. Entonces, eso nos habla de esa capacidad de distensión que tiene la cápsula gracias a estos elementos histológicos que la conformen. Entonces, no pierden de vista las fibras reticulares, los miofibroblastos y pues las fibras elásticas que puede llegar a tener. Esta cápsula se va a invaginar y nos va a formar tabiques, que aquí los estamos viendo. Hay que recordar que estos tabiques, lo importante es que en ellos van a estar los vasos trabeculares, ¿sale? Las venas y las arterias que por ahí transfunden. Sí, se difunden a través de todo el órgano, ¿sale? Acuérdense que la vasculatura es uno de los elementos más importantes que tiene el vaso. Vean, aquí están los vasos trabeculares, ¿va? Bueno, es uno de los elementos más importantes porque su función es eso, filtrar la sangre, ¿sale? Identificar cualquier antígeno que vaya en ella y poder filtrar para generar los anticuerpos necesarios contra ellos. No es una función, si bien no es una función vital porque otros órganos lo hacen, es muy importante, ¿sale? También acuérdense que es un sitio de muerte, de destrucción de eritrocitos. Ahorita vamos a ver por qué. Su parénchima, ya lo habíamos hablado, se divide en dos. Pulpa blanca, pulpa roja. ¿Qué elementos? Vamos a empezar por la pulpa blanca. ¿Qué elementos son importantes mencionar en esta pulpa blanca? Nos dice la literatura que vamos a encontrar dos elementos muy importantes en la pulpa blanca. Y uno de ellos es la famosa PALS o vaina linfática periarterial. Y otro elemento importante son los nódulos linfáticos muy grandes que hay aquí en el vaso, que se les conoce como nódulos de malpillo y por la persona, pues, que describió esto. ¿Cómo vamos a diferenciar estos dos elementos? Ya por ahí vimos en el tema del linfático, verán en el tema del linfático, que los nódulos linfáticos, pues, se clasifican en primarios y secundarios de acuerdo a sus características. Son acúmulos de linfocitos que, por ende, se van a teñir sumamente vasófilos, ¿sale? Por eso la apariencia de la pulpa blanca. Decíamos, nódulos linfáticos se clasifican primarios y secundarios. La diferencia entre un primario y un secundario es el centro germinativo. Lo vamos a estar trabajando mucho en estos temas del linfático. Este centro germinativo va a ser una zona más pálida en su interior, en el secundario, y una zona de manto que va a estar en la periferia, que se va a teñir más intensamente. El primario es una tensión uniforme vasófila, ¿sale? Porque carece de un centro germinativo. Por ahí luego, Sobota menciona un terciario, que es cuando ya no se respeta la estructura del centro germinativo y de la zona de coronado de manto. Pero bueno, ya son maneras de clasificar más o menos, ¿va? Regresando aquí. Yo les dije entonces que la pulpa blanca tenía dos elementos, una pals o nódulos linfáticos. Si se fijan la estructura, fíjense, aquí tenemos las tres cositas que les quiero enseñar. Pals, nódulos, nódulos y pals. ¿Cómo voy a saber cuál es cada una? La pals es la vaina linfática periarterial. Y entonces nos dice que alrededor de una arteria como aquí la estamos viendo, la arteria, este es el endotelio, hay una gran cantidad de linfocitos. Linfocitos T nos dice la teoría. ¿Y qué van a estar alrededor de esta arteria? Por eso se le llama vaina linfática periarterial, porque estos linfocitos están alrededor de la arteria. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia con el nódulo? Pues que el nódulo no va a tener arteria. Vean, aquí yo veo un nódulo y está completamente sin arteria. Acá yo veo otro nódulo de malpille y no tiene una arteria central, cosa que aquí sí lo estamos viendo. Aquí hay otro nódulo de malpille y no hay arteria central. Aquí sí vemos una arteria. Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre un nódulo linfático de malpille y una PALS. Hay ocasiones en que están juntos, como aquí. Fíjense, aquí está una arteria, sus linfocitos T, aquí está otra arteria, sus linfocitos T, pero están en la periferia, o sea, no son centrales. ¿Por qué? Porque esta PALS, aparte de tener PALS, esta pulpa blanca tiene PALS y tiene un nódulo linfático en su interior. ¿Sale? Pueden estar fusionadas. Esto hace entonces que la arteria central, pues, se vaya hacia la periferia. ¿Qué otra diferencia tiene? El nódulo linfático está compuesto por linfocitos B, ¿sale? La PALS por linfocitos T, el nódulo por linfocitos B. Son otras de las diferencias. Histológicamente, pues, no podemos diferenciar, acuérdense, los T y los B, porque esos solo son de los receptores, sus marcadores, los cúmulos de diferenciación que tienen en la membrana. Pero, bueno, es importante saber esto. Por ahí luego los autores nos mencionan que alrededor de la pulpa blanca hay una zona marginal sumamente vascularizada, que aquí lo podemos ver. Vean la cantidad de eritrocitos que se alcanzan a ver. Y que nos marca la transición entre esa pulpa blanca, que aquí la estamos viendo, y la pulpa roja, que es el siguiente espacio que vamos a describir. ¿Y qué vamos a describir de esta pulpa roja? Bueno, bien, la pulpa roja tiene unos elementos muy importantes que la componen. Vean aquí qué bonita se ve. Dos. Primero, cordones de bilrod, que son estos, y que forman parte del estroma de esta malla, perdón, del estroma de este órgano, y los sinusoides esplénicos, que aquí los estamos viendo. Ya saben que los sinusoides es un tipo de vaso sanguíneo discontinuo, ¿sale? ¿Qué características nos da esto? Bien, los cordones de bilrod, para empezar, nos dice que su principal componente, que es el estroma del vaso, es la malla reticular. Grábense de memoria esta malla reticular. El linfático es de los elementos más importantes que vamos a estar mencionando siempre. Y nos dice que varios elementos conforman esta malla reticular. Primero, fibras reticulares, que es el colágeno tipo 3, macrófagos, células dendríticas, dendríticas foliculares, y, pues, las células reticulares, que son las productoras de las fibras reticulares. ¿Sale? Son los elementos de esta malla. Tatúenselos donde puedan, porque nos encanta preguntarlos a los maestros. Bueno, a mí en lo particular amo preguntar eso. Bien. Y eso es lo que forman los cordones de bilrod, que son estas estructuras que van a separar a los sinusoides. Fíjense cómo hay un sinusoide, un cordón de bilrod, otro sinusoide, otro cordón de bilrod, otro sinusoide, otro cordón de bilrod. ¿Sale? Es más o menos la estructura que es el tejido que nos ayuda a separar esos sinusoides. ¿Qué características tienen estos sinusoides del vaso? Primero, tienen una membrana basal sumamente discontinua, o sea, es casi nula la membrana basal. Esto lo hace que sea sumamente permeable, estos vasos sanguíneos, por lo que les decía, de la filtración de los antígenos. Y segundo, su endotelio nos dice que son células sumamente alargadas, ¿va? de forma bastoniforme, que algunas llegan a tener forma de bastón. Aquí estamos viendo las células endoteliales y uno de los elementos más importantes que aquí los estamos viendo, vean estas células enormes, grandes, que están alrededor de los vasos, nos dice que siempre alrededor de los sinusoides o a veces en su luz, podemos llegar a encontrar macrófagos, macrófagos sinusoidales que van a estar fagocitando, ¿qué creen? Pues primero a todos los antígenos, ¿no? Vean, por aquí hay otro. Son todas estas células con núcleo sumamente grande que están alrededor de los vasos. ¿Qué van a estar haciendo estos macrófagos? Pues fagocitando los antígenos, pero también fagocitando los eritrocitos. Acuérdense que es un sitio de destrucción de eritrocitos que cuando no tienen o ya no tienen esa capacidad de elástica para contraerse, para poder pasar por todos los vasitos, pues es necesario de destruirlos. Y el vaso es uno de esos sitios. Por eso se habla que estos capilares están rodeados de macrófagos. Hay unos sitios especiales donde estos capilares se les llama capilares envainados, donde todavía los macrófagos son más abundantes y se dedican a eso, ¿sale? Se les llama envainados porque están envainados rodeados de puros macrófagos listos para fagocitar a cualquier eritrocito que ya no funcione o a cualquier antígeno que pudiese pasar por ahí. Esa es la función de la pulpa roja, ¿sale? Filtrar la sangre. Algún, algo... La pulpa blanca tiene los mismos elementos del estroma, ¿sale? Las células dendríticas, dendríticas foliculares, como su nombre lo dice, son las que dan soporte a todos los linfocitos. Fíjense. Todas estas de núcleo redondito, hipercromático, perdón, son los linfocitos y todas estas células más pequeñitas de núcleos alargados, pues pueden ser dendríticas, dendríticas foliculares que están ahí dando soporte y mantenimiento a este tejido. Entonces, cápsula, parénchima, pulpa blanca, pulpa roja y el estroma, pues estaríamos hablando que es la malla reticular con todos los elementos que ya mencionamos, ¿sale? Grábense muy bien esos elementos y están hechos, corazones. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Bueno, pues este es el tema de vaso.